Las primeras veces te las acuerdas por siempre, algunas veces porque fueron traumáticas y horribles y otras porque estuvieron increíbles. Entonces la primera vez que te avientes de un avión para experimentar la caída libre y después aterrizar en un paracaídas, pues mejor recordarlo como una experiencia increíble y para eso pues mejor ven con Skydive Cuautla para que lo disfrutes desde el principio hasta el final. Porque tienen el equipo más seguro. Porque tienen los mejores aviones para que brinques cómodo y feliz. Porque tienen a los más experimentados instructores. Porque tienen la mejor zona de aterrizaje. ¿Qué te pareció la salida, Facundo? Ningún plancha, así lo sabes. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo pero con el plancha no. Pero sobre todo porque tienen las chelas más frías. Les propongo el reto al clímetro. Si van con otros carnales y les dicen que los van a echar de 17 mil pies, cuando estén a punto de brincar, díganle a su instructor que les enseñe el altímetro. Solo si están en Skydive Cuautla, verán los 17 mil. ¡Está la diferencia! Vengan a Skydive Cuautla y tengan una primera vez hermosa. Como la tuve yo. ¡Suscríbete al canal!